Hola que tal familia, amigos, como estén todos, esperamos que estén todos a salvo en su casa y que estén tomando todas las precauciones que ahorita tenemos que tomarnos estoy aquí ahorita en mi estudio, aquí en mi casa quiero grabarles una canción, quiero dedicarla para todos ustedes con todo cariño les prometí que iba a subir un video y estoy preparando varios después de esta canción voy a subir más despuesito, pero espero que disfruten esta canción esta canción se llama Cien Ovejas y está dedicada para todos ustedes con mucho cariño ya me he puesto la pista aquí espero que les guste Música 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 Espero les haya gustado, por favor quédense en casa y cuídense mucho, hasta luego Música 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 Música